Calma, calma, calma Calma, calma, calma Solo se crían flores Y la tierra hará con esa santa guerra Cuidaroslas Solo se crían flores Que se crían flores Tu rica santa guerra Cuidaroslas Tan mágicas como soles Tan mágicas como soles Tan mágicas como soles Tan mágicas como soles Estamos muy bien Y es el día de nuestra fiesta Vengo a la fiesta todos los años Me hice el traje y me gusta mucho Es nuestra fiesta, es nuestro día Empezamos ya el sábado con un teatro, con chocolate, con mistela, bizcocho Y ya luego, ya esta mañana, ya todas preparadas para la fiesta Para subirla con la santa, acompañarla con el pan bendito, con la misa, con la celebración Y luego terminamos con una comida muy especial Música 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 Música